Música Desde hace más de 40 años es la convención más importante de la cultura pop y se ha realizado en las ciudades más destacadas alrededor del mundo con el apoyo de reconocidos estudios de cine y televisión, videojuegos y editoriales. Se trata de la Comic Con. Este año están participando más de 30 artistas nacionales, invitados, artistas jóvenes, que les damos la oportunidad para que su trabajo sea conocido a nivel de público y también que puedan intercambiar experiencia con los invitados internacionales. De una u otra manera contribuimos a que ellos se abran nuevas fronteras. Reúne a fans del cómic, superhéroes, anime y series animadas. En Ecuador, la Comic Con tiene su sede oficial en la ciudad de Guayaquil por sexto año consecutivo y convoca a miles de visitantes de otras ciudades y países vecinos. Las exposiciones, los artistas invitados y todas las actividades que hay, me quedaría con todo la verdad. De todo un poco me gusta, soy fan de tanto Marvel como DC, las películas y las caricaturas. Los aficionados pudieron ver de cerca atracciones como la camioneta de Scooby-Doo, el vehículo de las tortugas ninja, el auto increíble, el tanque felino de los Thundercats, las armaduras originales de los Caballeros del Zodíaco, entre muchos más. Con información de la oficina en Quito, Ecuador, Noticias Xinhua. Gracias. 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 Gracias.